Al pensar en el dueño de mis amores Siento hoy unos mareos encantadores Bendita sea aquel pícaro nazo que me parea A mi novio le quiero porque roba corazones Con su gracioso salero, salero, salero Porque roba corazones Con su gracioso salero A mi novio le quiero porque roba corazones Con su gracioso salero, salero, salero Y me tiene muy ufana porque hay muchas que le quieren que se queden con las ganas Las ganas, las ganas, porque hay muchas que le quieren que se queden con las ganas Y me tiene muy ufana porque hay muchas que le quieren que se queden con las ganas Las ganas, las ganas Que se queden con las ganas Tan prechosa yo nací Que la quiero solamente, solamente para mí Ay, solamente para mí Ay, que quitarme a mis amores Lo mismo que quitarme las hojitas a una flor Ay, 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 las hojitas a una flor Yo me muero de goza cuando él me mira Y me vuelvo y alea cuando suspira Se me echa flores Siento el corazóncito morir de amores Porque tiene unos ojitos que me miran entornados O hay gajones de muy pilos, muy pilos, muy pilos Porque tiene unos ojitos que me miran entornados Porque tiene unos ojitos que me miran entornados muy gajones y muy pilos, muy pilos, muy pilos Y me dicen al luchero que por esa personita me derrito y yo me muero Me muero, me muero Que me muere esa personita Me derrito y yo me muero Y me dicen al luchero que por esa personita me derrito y yo me muero Yo me muero, me muero, me derrito, yo me muero Caprichosa yo nací y la quiero solamente, solamente para mí, ay, solamente para mí, ay Que quitar mami su amor es lo mismo que quitarle las ojitas a una flor, ay, las ojitas a una flor, ay, las ojitas a una flor Ay, las ojitas a una flor Gracias 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 Gracias